¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Esta semana traigo algo interesante, un mini tutorial de esos bastante chulo, que es muy sencillo de hacer. Os voy a enseñar cómo hacer pequeñas hogueras, bueno una hoguera así bastante chula. Bueno, en este caso vamos a hacer una parecida a esta y os preguntaréis, bueno, ¿qué tiene esto de especial? Bueno, lo vais a descubrir, no quiero adelantar hechos, lo vais a descubrir ahora mismo, enseguida. Es una hoguera un poco especial, ya lo veréis. Os va a ir muy bien para adornar vuestros campos de batalla o vuestras mesas de juego, lo que queráis. Y vais a ver que es muy rápida de hacer, en nada la vais a tener hecha. Muy sencilla y también es muy fácil de pintar, solo tiene pocos colores. Como veis es bastante chula, la verdad. Así que bueno, espero que os guste este pequeño tutorial. Así que, ¡adelante vídeo! Bueno amigos, os voy a enseñar a cómo hacer una especie de, bueno, de hoguera, que va a quedar muy bien en vuestras mesas de juego, en vuestro tablero, en donde queráis. Yo aquí tengo esta pequeña hoguera que me he hecho estos días, muy fácil, con varios trozos de poliestireno, un poquito, unos trocitos de maderita, y bueno, esta llama que tengo aquí. Que bueno, os voy a enseñar cómo la he hecho, que básicamente es algodón. Pero esta pequeña hoguera tiene un algo especial, un algo especial, que vais a poder ver ahora. Que simplemente, ¡tiene luz! ¿Veis? Queda muy chula, ¿verdad? Pensabais que era una simple hoguera para adornar. Bueno, pues, tiene luz. Es muy chula, la verdad, es que lo he hecho fácilmente, no tiene mucha complicación, como vais a ver. Y queda muy chula por ese efecto luminoso que veis, que es muy chulo, la verdad. Bueno, yo tengo esta por aquí, pero vamos a hacer, bueno, voy a hacer una nueva. Así que bueno, os voy a explicar un poco cómo lo he hecho. Bueno, esto es una velita, una velita eléctrica, que se puede comprar en cualquier bazar o proveedor asiático, ya sabéis, por menos de un euro. Creo que era 75 céntimos o así. Y lo que tiene es que es, bueno, tiene efecto de estar prendida, de estar encendida. Vale, va haciendo ese efecto de iluminación. Así que vamos a aprovechar ese efecto de iluminación para darle, bueno, un efecto llama, como tengo aquí en esta. Esta era una vela un poco más larga, tenía la vela más larga y esta es un poco más pequeñita. Así que bueno, vamos a hacer un efecto bastante chulo. Bueno, vamos a empezar básicamente, lo que voy a usar va a ser un trozo de poliestireno que tenía básicamente de sobras. Así que lo primero que hago es trazo lo que sería la circunferencia, lo que sería el volumen de lo que es la vela. Y bueno, voy a hacer, voy a cortarlo y tal, y vamos a hacerle pues una forma un poco diferente. En este caso, bueno, aquí hice forma de hoguera. Es una hoguera, como veis, que está encima de una roca, con sus rocas pequeñitas, sus maderitas y tal. Pero esto lo que voy a hacer va a ser una especie de altar. Vamos a hacer una especie de, bueno, de lugar donde va a ir colocada la vela. Va a ser un poco más sencillo que el otro. Pero bueno, los pasos son muy parecidos. Así que simplemente lo que tenéis que hacer es un poco rellenar el hueco que vamos a dejar. Voy a empezar cortando las esquinas porque quedará bastante mejor, quedará más chulo de esta forma. Que si no, que si lo dejara cuadrado no, para mí no sería demasiado atractivo, no sería muy chulo. Así que bueno, he cortado un centímetro y medio a cada lado. Y ahora viene el tema de recortar esta parte central. Así que he cogido una cuchilla bastante larga. Y lo que mi consejo es que recortéis por dentro de la marca. La marca que hemos hecho, pues lo mejor es recortar el interior. Así que con cuidado. Vamos recortando. Como veis, hay que apretar un poco y con cuidado recorto el interior. Le doy un par de pasadas. Y si no está, no, aún queda un poco. Como veis, no ha llegado a atravesar del todo, pero le doy un poco así con la cuchilla. Por detrás. Y vuelvo a hacerle otra pasada. Para asegurarme que ya está bien cortado. Ya está, ya sale solo. Bueno, ya está, ya lo tenemos fuera. Lo vamos a guardar de momento porque igual hace falta después. Y bueno, como veis, la vela cabe bien. Si no, si el trozo de policerio no fuera más grande, bueno, recortaríamos lo sobrante. Pero en este caso, la vela entra aquí bastante bien. Vale, ya tenemos lo que sería un poco la estructura. Ahora simplemente voy a adornarlo un poco la estructura. Vamos a, bueno, voy a hacerle unas rayas con un, bueno, con un boli. Vamos a darle un poco de vidilla. Luego por aquí voy a hacerle lo que sería un añadido, un círculo. Para darle un poco también de forma. Y bueno, vamos a ir poco a poco haciéndole varias cosas más. De momento, lo que voy a hacer va a ser con cualquier boli que tengáis por casa. Le voy a hacer unas marcas. Yo en este caso prefiero utilizar una buena regla. Y vamos a hacerle aquí unas marcas. De medio centímetro, 50 milímetros más o menos. Para darle un poco de forma, un poco de vidilla, adorno. Detalle, algo que quede vistoso, quede bien. Luego lo mejoraremos todo pintándolo, claro está. Pero de momento. Voy a dejarlo así. ¿Veis? Bueno, siempre, ahora solo lo he marcado. Pero bueno, ahora con un boli. Yo tengo por aquí un boli que suelo utilizar para marcar. A ver si lo veo. Por aquí lo tengo. Es un boli big que se me gastó. Ya está gastado. Así que no pinta, no dibuja. Pero como tiene a punta bastante grande, bastante gorda. Lo utilizo para apretar. Podéis utilizar cualquier boli. Eso da igual, pinta o no pinta. Pero bueno, a mí me gusta este. En especial. Lo uso para estas cosas. Como tiene a punta bastante gorda. Pues digamos que le da más forma al poliestireno cuando lo aprieto. Cuando comprimo y tal el poliestireno. Como veis solo busco darle un poco de relieve. Aquí tengo, aquí se me ha partido un poco. Bueno, no pasa nada. El corte. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, va a ser darle un poco más de textura, por llamar de alguna forma. Voy a romper un poco lo que es la base. Para que simule un poco más la piedra. Como veis simplemente con el propio cuchilla. Voy a ir rompiendo varios trozos. Así un poco a saco. No tengo ninguna guía, ninguna manera de hacerlo. No sigo ningún patrón, digamos. Simplemente rompo un poco. Me gusta sobre todo romper las esquinas. Estas esquinas de aquí. Me gusta romperlas porque luego quedan muy bien. Y bueno, veis, tenemos la base de lo que va a ser esta estructura. Y por encima, también voy a hacer lo mismo por encima. Igual que hemos hecho anteriormente. Pues voy a dejarle un hueco, un espacio de 50 milímetros. 5 milímetros o algo así. En este caso sí, estoy apretando un poco más. Me ayuda más a dejarle la forma. Simplemente, pues, como comento. Lo que hago es, digamos, hacerle un adorno. Decorar un poco la pieza. Porque si no, quedaría muy fría. No tendría nada atractivo. No sería nada divertida la pieza. No tendría nada. De esta forma, bueno, le hemos hecho... Le damos un poco también de realismo, ¿no? ¿Veis? Ahora hago lo mismo. Apreso un poco más. Simplemente, aunque en cámara no sé si se puede apreciar demasiado bien. Gana relieve. Esto le da un poco de relieve a la pieza. También podemos romper un poco... Varias esquinas, varias partes. Para que gane un poco... La pieza en sí. Bueno, ya más o menos tenemos lo que es la base. Voy a hacerle también círculo. Digamos... Una pieza que irá aquí encima. También me ayudará a cubrir un poco el hueco. En este caso, voy a utilizar un trozo de goma eva. Que tengo por aquí. Porque, bueno... Va a ser circular y tal. Como va a ser una pieza pequeña, un trozo pequeño. Me va a ir bien usar un trozo de goma eva. Sabéis que no suelo utilizarla mucho. Pero bueno, en este caso, sí. Como tengo aquí esta... Regla de círculos. Pensaba que me iba a servir. Pero veo que no. Que no me va a servir. Pensaba hacerle un círculo con la pieza. Así que, bueno... Voy a utilizar la propia pieza. Si se puede apreciar demasiado. Y un poco a ojo. Voy a... Darle un poco más de ancho. Tened cuidado. Yo lo estoy haciendo a ojo. Pero bueno, yo recomiendo que utilicéis... Cualquier otra cosa que tengáis por casa. Para hacerlo bien. Y bueno, con unas tijeras... Voy a recortarlo. Y vamos a ver... Que tal queda. Como comento, esto solamente es un adorno. Que va a quedar mejor así. Si también sirve para cubrir... El hueco que he dejado. Ahora lo voy a hacer... Con la hoja. Porque... Irá mejor. Como decía... Va a servir para cubrir el hueco. Disimular un poco. También le da un poco... De lectura. Va a quedar bastante bien. Voy a probar. A ver que tal queda. Y bueno... Si lo disimula bastante. Queda mejor. Queda un poco disimulado. Como veis. Bueno... Llega la hora de empezar a pegar... A pegarlo todo. Podéis utilizar cola blanca. Podría ir bien. Yo utilizo... Esta... Cola de poliestireno. Bueno... Aquí pone adhesivo corcho blanco. También le he comprado... En el bazar chino. A mi me costó encontrarla... En los bazares chinos. Hasta que di con uno... Que lo tenía. Así que es posible... Que tengáis que buscar en más de uno. Me costó encontrarla... Pero para pegar... Piezas... De poliestireno... Me va genial. O sea... Lo utilizo muchísimo. Así que... Bueno... Lo aplicamos... Y vamos a pegar... Nuestra vela. Ahora voy a hacerle... Por aquí un pequeño borde. Que... Ha sobrado bastante. Así que... Voy a aprovechar lo que ha sobrado. Y... Enganchamos... El círculo. Bueno... Ya tendríamos lo que sería la base. De lo que vamos a hacer. Pero... No hemos acabado. Ahora... Lo que voy a hacer... Va a ser... Empezar a ponerle... Lo que sería... Cenizas. Vamos a rellenar la base de ceniza. Voy a armarla de alguna forma. Y... Luego... Vamos... Por último... Voy a hacer la vela. Pero primero... Voy a coger un trocito polistireno. Para extender un poco... Esta cola que ha quedado por aquí. Que también me va a ir bien ahora... Cuando ponga... La ceniza. O la ceniza de las brasas. Perdón. Ceniza. Las brasas. Vamos a hacerle unas brasas muy chulas. ¿Y cómo vamos a hacer las brasas? Pues mira... Hay un truquillo... Que yo uso... Que es bastante sencillo. Cogéis un trozo de polistireno... Y empezáis... A rayarlo. Con la punta... De la hoja. Que rayarlo y hacer... Eh... Lo que sería una cuadrícula. Rayando. ¿Ves cómo empiezan a saltar? Empiezan a saltar los trozos de polistireno. Que es lo que vamos a utilizar de cenizas. También podríais utilizar... Eh... Corcho fino. Eh... O cualquier... Cosa que tengáis por casa. No sé... Arenilla... Mmm... Lo que os guste. Yo voy a utilizar esto. Porque así aprovechamos... El propio... Polistireno. Aprovechamos material. Como veis... Incluso rascando un poco... Eh... También sales... Eh... Suelta también las virutillas. Pero es mejor... Eh... Hacer la de la cuadrícula. A esta. Porque entonces... Eh... Caen pequeños trozos. No... Si lo hacemos... Eh... Si lo hallamos. Pasa esto. Sale... Salen estas... Tiras así grandes. Que no... No... No interesa. De esta forma... Salen... Virutillas. Que es lo que va a ir bien. Bueno. Ya tengo aquí un montón de virutillas. Y el siguiente paso... Eh... Bueno. Al igual que el anterior. Eh... Yo voy a utilizar... Bueno. Ya que lo tengo aquí. El adhesivo de poliestireno. Pero podéis utilizar cola blanca. Con cola blanca a mí también me ha ido bien. Así que lo podéis usar igualmente. Básicamente... Lo extendemos bien. Y ahora solamente tiraremos... Esas virutas por encima. Y va a quedar... Muy bien. Y ahora... Pues... Espolvoreáis. Simplemente... Coger virutillas... Eh... Todo lo que tengáis a mano. Que os haya sobrado de cortar poliestireno. Todos esos pequeños trozos. Partimos por encima. Y... Yo voy a apretar un poquito. Para ver si queda... Bien sujeto. Va a quedar bien. Ahí está. Si queda algún hueco así... Que no se ve. O sea... Digamos que no... Ha cogido. Vamos a intentar rellenarlo. Pero por aquí tengo algunos huecos que no... No han acabado de coger bien. Así que voy a intentar distribuirlo un poco mejor. Pero bueno. Esto está bien ya. Así. Tal como ha quedado. De momento lo dejamos así. Y esto... Habría que dejar que se seque. Se seque bien. Pero... Ya voy a continuar con el siguiente paso. Siguiente paso... Ya consiste en... Utilizar... Lo que sería algodón. Para hacer esta pequeña llama. Lo que yo voy a hacer va a ser... Coger... Un pequeño bote. Vamos a hacer una pequeña mezcla... De agua... Y cola blanca. No hace falta que pongáis tampoco demasiada cola. Porque es... Pequeño. No es... Muy grande. No va a ser muy grande la llama. La llama. Y un poco de agua. Yo creo que así está bien. Y ahora con un pincel... Voy a utilizar este pincel. Vamos a mezclar. Pero vamos a añadirle un toque extra a esta mezcla de cola blanca y agua. Que va a ser un poco de pintura naranja. Pintura del chino. Voy a añadir... Bueno, voy a coger con el pincel mejor porque si no me va a caer demasiado. Un poco de pintura naranja. En este caso. Porque así lo que vamos a conseguir es teñir un poco el algodón. Y lo hago así porque me di cuenta que cuando pintaba sobre el algodón una vez ya seco, lo que me pasaba es que al aplicar varias capas se perdía luminosidad. Pero perdíamos esa luz que tiene esta pequeña bombillita. Así que lo mejor es teñir el algodón. Yo lo dejo... Lo mezclo aquí bien. Porque luego tiene ya un tono naranjado que os puede ya servir. Escurre un poco porque tiene un exceso bastante amplio. Y intentar que sea fino. Intentar que no sea una mezcla del algodón muy gorda. Porque también me he dado cuenta que cuanto más gordo sea el algodón, menos va a traspasar la luz. Así que me va a costar un poco. De hecho creo que tengo aquí demasiado algodón. Voy a partir la mitad de algodón. Y ahora simplemente con lo que tenéis. Vamos a intentar darle la vuelta a la velita. Creo que tengo incluso demasiado. Como veis, cuanto más fino, ya comento, que va a quedar mejor. Y ahora lo que hay que hacer es rodear un poco la vela con el algodón. Y darle un poco forma de llama. Digamos hacia arriba. Es delicado. Cuesta. A lo mejor tendré que repetirlo. No lo estoy seguro. Pero cuesta un poco. También, si no estoy seguro si va a iluminar demasiado. Encenderla. Uy, mierda. Se me ha salido todo. Que con cuidado no estaba seco aún. A ver si la puedo encender. Se me resbala. Ay, qué putada. Cosas que pasan. A ver si la puedo. Ahora. No. Ahora. Bueno. Tendré que... Volver a ponerle un poco de... Digamos... Se me ha salido bastante lo que es el... Las ascuas estas. Bueno. Tendré que volver... Volver a hacer. No me pasa nada. Ha sido un error mío. Que ahora intentaré solucionar. Bueno. Como veis ahora... Queda bien. Simplemente... He adornado un poco la velita. Voy a intentar ponerle un poquito más de... El algodón. Se le puede añadir más. Para darle un poquito más de forma. Pero yo no me complicaría demasiado. Lo dejaría un poco... Aunque... No tenga mucha forma de... De fuego. Digamos. De llama. No me complicaría demasiado. Dejaría... Si ilumina. Lo dejaría tal cual. Porque lo que gana... Esta pequeña llama... Es en el efecto. En el efecto con la luz. No... No gana cuando... Cuando la tenemos... Apagada. Digamos. Gana cuando está encendida. Así que... Aunque... Como veis. Por ejemplo. No tiene mucha forma de llama. Simplemente seguí un poco... Lo que es... La forma de la vela. Gana más... Cuando se enciende. Por eso en este caso. Como comento. Esto va a ganar más. Una vez encendido. Ahora ya voy a apagarlo. Si puedo. Porque veo que se me resbala. Bueno. Recomiendo que... Lo dejéis secar. Antes de toquetear mucho... La vela. De apagarla. Y encenderla. Porque en mi caso. Como veis. Se me ha... Pastillado un poco la cosa. Voy a dejar un poco de lado ya... Lo que es... La mezcla de... De cola blanca. Y bueno. Simplemente. Teóricamente ya estaría. Ya lo tendría. Yo en este caso. He metido un poco la pata. Porque veis que... Las ascuas se me han movido del sitio. Así que voy a ponerle un poco de cola blanca otra vez. Y voy a arreglarlo. Pero bueno. Ya lo tendríamos. Ya tendríamos que pintarlo. Pintarlo así. De colores chulos. Como veis. De grises y tal. Y ya lo tendríamos. Podéis hacer diferentes tipos de llama. Podéis hacer otra con... Bueno. Con un montón de palos. En plan... Hoguera. Como la que yo he hecho. En este caso. Es muy fácil. Con tal de que tengáis lo que es la base. Que es la pequeña velita. Lo demás ya viene rodado. Viene ya como... Como queréis vosotros darle un poco... Esa ambientación. Esa forma. Bueno. Una vez que ya lo tenéis. La podéis colocar en cualquier mesa. Y os puede... Puede servir. Es bastante chula. La verdad. Y en fin. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Yo la he dejado ya para pintar. La pintaré próximamente. Es muy fácil pintarla. Como ya tengo esta por aquí. Con cuatro colores. Ya tendríamos. Como veis ha sido bastante fácil. Yo voy a intentar ahora arreglar un poco... Ese desperdicio. Ese desperfecto que he hecho. La vela. Tendréis que pintarla luego un poquito... Rojiza. Y un poquito amarilla. Y ya... Ya lo tendréis. No... No habría ningún problema. Eso sí. Va a tardar en secar. Tardará bastante en secar lo que es el algodón. Así que recomiendo que lo dejéis en un sitio... Eh... Aireado. Y ya está. Ya lo tendríamos. Eso es todo. Así que bueno. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Un saludo. Nos vemos.